El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público Fernando Portela participaron en el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores por la entrada en operación de los certificados de infraestructura educativa nacional. La primera emisión de los 100 marca el arranque del programa de dignificación de infraestructura educativa anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre. Dicha emisión tuvo una amplia aceptación entre el gran público inversionista con la participación de 23 instituciones, incluyendo fondos de pensiones y aseguradoras. Con ello se obtuvieron 8.181 millones de pesos en condiciones favorables. Esta es la primera de una serie de emisiones con la que se espera obtener recursos por hasta 50.000 millones de pesos entre 2015 y 2018 con el objetivo de implementar el mayor programa de dignificación de la infraestructura educativa en la historia de México. La transparencia con la que se va a manejar este programa, que es algo fundamental para que la sociedad, para que los mercados crean en este instrumento y para rendirle cuentas a la sociedad mexicana. Que tengamos un programa con la absoluta transparencia. Queremos que este sea el programa más transparente del gobierno mexicano. Vamos a tener un portal en donde se van a tener el listado de todas las escuelas beneficiadas por estado y por municipio. Cada escuela tendrá una ficha en donde se conocerá el monto de inversión por escuela, para qué se están destinando, qué es lo que se va a arreglar de esa escuela, se tendrán los datos de cuándo salió el dinero, cómo va el proceso de la obra, quién es el contratista, quién lo está haciendo y si están cumpliendo a tiempo. Con esto se beneficiará a más de 4 millones de alumnos en más de 33 mil planteles de todos los niveles educativos en todos los estados del país. Dichos planteles están situados en más de 2 mil municipios donde cerca de 1.5 millones de estudiantes permanecen en escuelas indígenas. Los 100 cuentan con una estructura financiera sólida que ha sido reconocida con las más altas calificaciones crediticias por las agencias calificadoras Standard & Poor's y Fruit Ratings.